Cerro Allí esta fue una pelota picheada Pero le llega a Ceballos, que bien Y después es una atropellada Aquí no hay mucho que analizar Se lo lleva por delante a Ceballos cuando estaba acomodándose Para rematar hacia el arco Sin nada más que el arquero Bernardo Medina Como oposición Un penal clarísimo No se puede obquetar absolutamente nada De lo que decidió en forma conjunta La sanción del penal y la expulsión Un minuto más Yo cuestiono la primera Marilla Saravia Pero esta segunda inobjetable Además impide una posibilidad de gol Impide una posibilidad neta de gol Ahí Penal para Cerro Y Ceballos va a tirar Vera lo quiere poner nervioso a Ceballos Toca la pelota Miguel Zamudio Bernardo Medina también se arrima Vuelve a colocar Pablo Ceballos Qué situación se plantea en el partido para Cerro La posibilidad de ponerse un acero Se está cerrando el primer tiempo Se está cerrando el primer tiempo Tira Ceballos Bernardo Medina ya se agazapó Arco norte Va Ceballos Gol 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 De Cerro Porteño El goleador a Celera no falla Le pegó abajo Esquinado Cerquita del palo Pablo Ceballos Pablo Ceballos Adelanta el ciclo Y que quiere alcanzar la punta del campeonato Se escapó y cerró Busca el segundo Dos Santos Para Iván Torre 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 Gol Gol De Cerro Porteño Iván Torres Zurdazo abajo Para decorar el triunfo con un segundo gol Para darle a Cerro La certeza de un triunfo En un partido sufrido En la Sudana Alcanza la punta del campeonato Gran cambio de Dos Santos Determinación Fuerza Zurdazo preciso De Iván Torres Todo se combina